Yo no he dicho que haya habido un malentendido, he dicho que usted miente igual que sus socios del Partido Popular. En Murcia lo que ustedes han hecho es intentar aprobar un pin parental porque no quieren que en la escuela pública se le diga a los niños y a las niñas que pueden amar a quien les dé la gana, que cada uno puede formar y cada una la familia que le dé la gana. Los socios con los que usted gobierna han manchado el nombre de la policía y la Guardia Civil de este país creando una estructura para policial con el objetivo de atacar al adversario político. Dejen que este gobierno trabaje para garantizar que todas las instituciones se forman, aprenden y sigan mejorando para que España sea un país más feminista y más seguro para las mujeres. Y por último agradecer al movimiento feminista por estar siempre al pie del cañón para defender los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de los homosexuales, las personas bisexuales, las personas trans para defender lo que hace de España un país referencia a nivel internacional. Gracias porque sin vuestro impulso ni este ministerio ni este gobierno estaríamos aquí.